Los transportadores de carga pesada mantienen bloqueadas las principales vías del Departamento Colombiano de Norte de Santander, incluidas las que comunican con Venezuela, en la protesta que llevan a cabo contra el alza de los precios de diésel. Los camioneros, a los que se han sumado conductores de transporte público, el sector arrocero y de maquinaria agrícola, bloquearon con sus vehículos, llantas y ramas secas vías nacionales, incluyendo las que conectan este departamento con el centro del país y la autopista internacional que comunica a Venezuela y Cúcuta. Los transportistas protestan contra el alza anunciada a finales de diciembre del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, del precio del diésel en 6.000 pesos, equivalentes a 1,44 dólares de hoy. La subida se dará paulatinamente entre este año y el próximo y se hará en tres alzas semestrales de 0,48 dólares cada una. Con el incremento, el precio del galón del diésel quedó en promedio en unos 2,73 dólares y según el gobierno, si se considerara la inflación desde el 1 de enero de 2020, época en la que se congeló el costo de este combustible, hasta hoy debería tener un valor de alrededor de 3,18 dólares. Las manifestaciones en las que participan transportadores de carga y camioneros de momento son pacíficas y ralentizan el paso de vehículos en los departamentos de Norte de Santander y Santander con la costa Caribe, el Magdalena Medio, Bogotá y el centro del país.